Miren lo que tenemos aquí, mira, yo creo que no solamente flores, también hay que hacerse de verdad, hay que recuperarse, hay que, como tú, que estás divina como una flor. Como decía Selena, como una flor con tanto amor. Amén. Ahí está. Tú eres, ¿de qué tipo de gusto tú eres? Porque yo hago preguntas media picantes. ¿Te gustan así jovencitos como yo o más grandecitos que yo? Bien maduros. Bien maduros. Sí, bien maduros. Maduros, pero con la billetera llena. Sí. ¿El amor entra por el corazón o por la billetera? Ay, por las dos cosas. Depende. Escúchame, pero a mí me han dicho que los maduros no arrancan. A ver, aquí tengo un hombre maduro. Los maduros arrancan. Sí, señor. Sí, hay energía, todavía hay potencia. Así mismo es. ¿Cuánto tiempo en Miami y de qué parte eres? Honduras. Ah, vamos la gente de Honduras, qué maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de Miami? Mira la comida cubana. Comida cubana. Mira lo que te doy para, mira, le puedes dar, aquí te doy uno para tu esposa, otro para tu novia y otro para tu amante. Porque yo sé que tú, la gente de Honduras tienen como tres novias, ¿no? Sí, señora, así mismo es. Oye, gracias. Señora, acá va contigo. Ya ustedes saben, este descuento es para todo el mundo, para tu novia, para tu esposa, para tu amiguita, para tu amante, todo el mundo. Para la vecina. Para la vecina. Para la vecina también. Así mismo. Un regalito para toda la comunidad. Aquí van a estar vendiendo ellas flores y están regalándole también a cada persona quien se arrima aquí a comprar sus ramas de flores para las personas que más aman. Queridas, no, esposas, esposos, porque las mujeres también, madres, hermanas. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos geográficamente? 16 00 South Web 27 Avenida. La mejor florera, la mejor florera aquí, ¿ok? Sí, y además ya ustedes saben, le gusta la billetera, caballero. Ahí está.